King Crespo, temporada oficial del 78, la campeona Blondie por dentro y abemora por la parte central de la pista junto con New Dancer a ocupar los primeros puestos, se viene a la delantera Blondie con Ai Kumaná que ataca por fuera y abemora por el centro en el cuarto corre ahora New Dancer y queda quinta y última la yegua Mazara está Blondie dominando en 23 4 quintos los primeros 400 metros, Ai Kumaná corre en el segundo lugar en el tercero anda abemora, en el cuarto New Dancer, quinta y última corre la yegua Mazara Blondie está adelante tratando de ganarlas de punta a punta en el clásico general Joaquín Crespo de 1978 la campeona Blondie conserva el primer puesto con dos cuerpos de ventaja sobre abemora que pelea con Ai Kumaná en el cuarto New Dancer y sigue última la yegua Mazara van así ahora a la recta de enfrente siempre con Blondie en el primer puesto y abemora en el segundo con Ai Kumaná en el tercero en el cuarto corre New Dancer, quinta y última anda la yegua Mazara Blondie continúa dominando mientras que insiste por la parte central abemora para el segundo los 1200 los cubre la yegua Blondie en 1 13 4 y ahora se escapa con 3 4 cuerpos de ventaja abemora continúa segunda Ai Kumaná en el tercero en el cuarto New Dancer, quinta y última sigue la yegua Mazara Blondie dominando el clásico general Joaquín Crespo de 1978 mejora mucho desde el fondo la yegua New Dancer para el tercero abemora continúa segunda y viene Ai Kumaná para el cuarto Blondie conserva el primer puesto mientras que New Dancer comienza a descontar ventaja por la parte exterior de la pista insiste abemora para el segundo pero a New Dancer se le viene encima mientras que insiste ahora también Mazara desde el fondo para el cuarto lugar Blondie dominando el clásico general Joaquín Crespo la milla en 1 39 1 con Blondie adelante aunque New Dancer se le viene encima en los metros finales la yegua New Dancer contra Blondie pero Blondie trae suficiente ventaja los 2000 metros en 2 6 4 y Blondie se les viene de punta a punta la campeona Blondie no puede perder Blondie el clásico general Joaquín Crespo y les ganó de punta a punta Blondie en el segundo lugar New Dancer tercera Mazara cuarta la yegua abemora quinta y última Ai Kumaná Susos braços